Actualización de Transformers Dark of the Moon Primero cambiaron de lugar el tutorial de los controles por la barra de los mejores 50 en global Y como puede ver, también está nuestro puntos de partida Una de las cosas que quitaron fue que ya no se puede usar la Niko Ark Pero en su lugar agregaron a nuevos personajes tanto como Autobots y como Decepticon Y en pantalla ver a los personajes que agregaron Pero al parecer tiene planeado agrega otros dos más Y ahora las partidas se pueden saber que equipo van ganando En mi caso me tocó perder Y otra cosa que hicieron fue que ahora las partidas duran más tiempo Y que me pareció un buen trabajo con el diseño de barra de vida y las kills Algo que me gustó fue que por fin podemos disparar estando en modo vehículo En mi caso ando usando Optimus Head Ahora si puedo hacerle escenas de Prime volando GG Incluso en los mapas hay ítems que seguramente da habilidad a tu personaje Pero eso ya queda investigar Y por último ahora ya puede ver quien mata enemigos en las partidas Así como en el Transformers Prime Que acepto que fue buen cambio Antes de que se me olvide por ahí Dicen que los misiles ahora ya no hacen daño Y bueno esto ha sido todo Espero que les haya gustado el vídeo